Saber soltar los hilos de esta vida y cultivar Sé dónde la luz está para andar Sé bien que hoy cruzaste la avenida Sin mirar atrás Te cuento, presiento el final Supersticiones Ahora ha sido por pensar La-ra-ra-ra, la-ra-ra, la-ra-ra Somos lo más Dijiste y me mentías Para llenar Mi anhelo de devoción Por temor Uh, 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 uh Supersticiones Ahora ha sido por pensar Supersticiones Ahora ha sido por pensar La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra La-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra La-ra-ra, la-ra-ra-ra La-ra-ra, la-ra, la-ra-ra